Buenos días, sí, hoy nosotros a lo largo del año estuvimos participando en un proyecto que se lleva a cabo en tres regiones de la provincia de Buenos Aires y bueno, tenemos la suerte de estar participando nosotros que se llama de escuelas a regiones, en las cuales trabajamos con inspectores y directoras de nivel primario y bueno, hoy es la última jornada y bueno, por suerte se está haciendo acá en Bragado y bueno, contamos con inspectora regional, directores y inspectores de toda la región y también, bueno, con profesionales de la educación que están llevando a cabo esta capacitación. Susana Crespe, bueno, ¿qué es lo que se busca rescatar de este tipo de proyectos y jornadas que se realizan? Bueno, en este proyecto específicamente de escuelas a regiones el objetivo fundamental es mejorar la calidad de los aprendizajes de los alumnos de las escuelas primarias. Para eso estamos convencidos que tenemos que mejorar el funcionamiento de cada una de nuestras escuelas primarias. El sistema educativo en la provincia de Buenos Aires es muy diverso, es decir, las instituciones son diversas, inclusive en una región y también en un distrito. Por eso la idea es capacitar a los directores, porque son los protagonistas, ¿no?, de impulsar el cambio en cada una de las escuelas y capacitarlos, orientarlos y acompañarlos a que cada uno de ellos pueda elaborar un plan de mejora para la escuela que conduce. ¿Quiénes son los encargados de coordinar este tipo de actividades? Nos contamos, bueno, algunas personalidades que están aquí hoy en Brado. Sí, este proyecto está impulsado por la Subsecretaría de Educación, es decir, por el Vice Ministro y por el Subsecretario de Educación, Sergio Siciliano, y estamos trabajando en forma conjunta con la Fundación CEP, que está presidida por Gustavo Yáez y también como otro de sus miembros relevantes, el licenciado Fernando Osorio. Bueno, hoy en Bragado no solamente hay directores de nuestra ciudad, sino también de localidades vecinas, porque lo van dividiendo por regiones a lo que es toda la provincia. Claro, esto solamente se está realizando en tres regiones educativas de la provincia de Buenos Aires. La región 15 es una de ellas. Hoy nos reunimos acá con este distrito anfitrión y con la anfitriona Inés Saliano, inspectora jefe distrital, están participando todos los directores de las escuelas primarias de la región 15, que empiezan Chivilcoy y terminan Irigoyen, y todos los inspectores de las escuelas primarias, del nivel primario, mejor dicho, de la región 15. Bien, y de alguna manera esta ya sería la última cerrando el año, ¿no? Esta es para cerrar el año y ya proyectarnos, porque esto va a continuar en el 2017. Es decir, en el transcurso de este año nos hemos reunido y hemos tratado de capacitar y orientar a los directores a que reconozcan sus escuelas y para que cada uno de ellos elabore su plan de mejora, apuntando a mejorar la calidad educativa, por supuesto. Realmente el impacto mayor, y esa es la idea, lo vamos a sentir en el 2017, cuando ya se va a poner en práctica ese plan de mejora, que tendrá que coordinar el director a su equipo de trabajo, que formará su propio equipo de trabajo en cada una de las instituciones, y que realmente el impacto sea real. Perfecto. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.